Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar Pulled Pork o cerdo desmigado Una receta con lomo de cerdo y salsa barbacoa que queda super jugosa y tierna, con un sabor espectacular Además la elaboración es super sencilla y no da nada de trabajo, así que quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar Para la receta de hoy vamos a necesitar una pieza de lomo de cerdo de 1 kilo o kilo 200 300 mililitros de salsa barbacoa, en mi caso es casera Una cebolla cortada en láminas finitas y dos o tres dientes de ajo rallados o picados muy finamente Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es incorporar los ajos rallados o muy finamente picados a la salsa barbacoa Y mezclamos muy bien con una cuchara A continuación, con ayuda de una brocha o de un pincel de cocina, pincelamos la pieza de carne por todos los lados Como os he dicho al principio, yo uso salsa barbacoa casera Es muy fácil de preparar y mucho más saludable que las compradas Os dejo la receta en la cajita de descripción del vídeo Pero si no os apetece hacerla vosotros mismos, podéis usar una salsa de bote sin problema Una vez pintado el lomo, lo ideal si tenemos tiempo es dejarlo así adobado durante unas horas en la nevera Pero si no podéis, no pasa nada, podemos cocinarlo directamente Ahora ponemos en la base de la crock pot la cebolla laminada Y colocamos encima el lomo de cerdo adobado con la salsa barbacoa Echamos por encima de la carne el resto de la salsa para que quede así, bien cubierta Tapamos la crock pot y la encendemos Yo lo voy a cocinar en lento, unas 8 horas aproximadamente Aunque también podemos hacer esta receta en alta, en ese caso necesitaremos unas 4 horas y media más o menos Pasado el tiempo necesario en cada caso, destapamos la olla Y con mucho cuidado sacamos a una fuente o plato hondo el lomo Tened cuidado porque está tan tierno que prácticamente se deshace Tapamos de nuevo la olla y vamos a desmigar o deshebrar la carne con ayuda de dos tenedores No se tarda nada, está tan jugosa y suave que es un proceso muy sencillo y rápido Cuando tengamos la carne desmigada, la echamos de nuevo a la olla de cocción lenta Y la mezclamos muy bien con los jugos y con la salsa de la olla Tapamos y dejamos durante 10 minutos más en bajo para que los sabores se terminen de integrar Y ya tenemos listo nuestro riquísimo pulled pork A la hora de servir, lo tradicional es poner la carne desmigada entre pan Usando panes blandos tipo pan de hamburguesa, de perrito caliente O como es mi caso, estos panes de leche que llegaron en la degustabox de este mes Y podéis acompañarlos a vuestro gusto Yo les he puesto un poquitín más de salsa barbacoa Un poco de cebolla, unas láminas de pepinillo y un poco de guindilla picadita Una auténtica delicia Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas De nuevo, muchísimas gracias y que tengas un bonito día